Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobu y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente y más equilibrada emocionalmente esta fase, este periodo de incertidumbre, de cuarentena, de aislamiento, confinamiento por coronavirus. Ya han pasado 15 días, 15 días desde, digamos, la primera fase de confinamiento aquí en España. Entramos en la segunda fase, son otros 15 días, no sabemos si además serán más días. Pero el vídeo de hoy está aquí para ayudarte a reflexionar, a reflexionar sobre cómo ha sido esta primera fase, si se ha pasado rápida, si se ha pasado lenta, cómo te has sentido. Te invito a que te observes, te analices, te escuches, te sientas, sobre todo a ti mismo, a ti misma. Y trate de evaluar cómo ha sido emocionalmente esa línea que podrías trazar desde que inició este proceso hasta el día de hoy. Es una línea en la que, sobre todo, esa línea trata de dibujarla según tu estado de ánimo, positivo o negativo. Puedes utilizar incluso un gráfico con dos ejes, donde pongas cero, que sería la parte más negativa, y diez, donde podría ser la parte más positiva, y vayas dibujando según el día, cómo te has sentido, un balance, más o menos, para que puedas extraer la evolución, cuál ha sido la evolución de tu estado de ánimo a lo largo de este proceso. Eso es importante para invitarte a, bueno, a través de una serie de preguntas, ¿no?, a que le saques un sentido a todo esto, ¿no? Primero quiero invitarte a tener en cuenta una cosa, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, has ganado y de lo que no eras consciente a través de estos primeros quince días? Es decir, ¿qué es lo que ha sucedido de positivo que a lo mejor no sucedía antes de este periodo y que ahora lo estás teniendo? Es importante que trates de darle respuesta a esta pregunta porque tal vez esas son cosas que te podrías llevar cuando inicie nuevamente tu vida normal y la podrías mantener, por así decirlo, ¿no? Es importante. Esta pregunta, la respuesta a esta pregunta, te va a ayudar a extraer aquellas cosas que es bueno que mantengas cuando vuelvas a reiniciar tu vida cotidiana, tu vida normal, cuando esto termine, ¿no? Y la segunda pregunta que quiero hacerte es, ¿qué es aquello de lo que te has deshecho porque te has dado cuenta de que no era necesario, ¿no? Porque la respuesta a esta pregunta te va a ayudar a entender también qué son todas aquellas construcciones, cuáles son todas aquellas construcciones que has ido, digamos, edificando alrededor de tu vida y que a lo mejor no eran tan necesarias. Las asumiste como importantes o necesarias hasta este momento, pero este momento te ha permitido darte cuenta de que quizás no lo eran tanto. Esas construcciones artificiales de la mente, estas necesidades, esas exigencias que a lo mejor nos ponemos sin cuestionar por qué la inercia del día a día nos lleva a eso y que a lo mejor gracias a este periodo te estás dando cuenta de que tal vez no son tan importantes, ¿no? La respuesta a esta pregunta te va a permitir reorganizar tu vida cuando esto reinicie de una manera normal teniendo en cuenta de que hay cosas que a lo mejor no es necesario que lleves en tu mochila y que suponen un peso muy grande, ¿no? Una forma de ir más aligerado, aligerada por la vida gracias a esta experiencia, ¿no? Esas son las dos preguntas que quería hacerte a nivel, digamos, existencial con el fin de que le saques un provecho, ¿no?, a estos primeros 15 días y, por supuesto, la vida o el gobierno te han dado la oportunidad de tener otros 15 días también y este es el tercer punto que quiero hablar contigo en este vídeo. Tienes la oportunidad para tener otros 15 días con el fin de remontar todo aquello que a lo mejor te ha hecho estar mal, ¿no? Todas aquellas cosas, ¿no?, de las que a lo mejor si tú vas dibujando esta línea y ves que está hacia abajo bueno, sería interesante que recuperaras determinadas cosas para remontar nuevamente qué es lo que a lo mejor podrías hacer, ¿no?, para remontar esa curva. Eso es muy importante. Por tanto, la tercera pregunta es ¿qué es aquello que podrías hacer que te puede permitir volver a un estado de ánimo positivo dentro de, claramente, la limitación de las circunstancias? Y puedes hacerlo, ¿no? Hay a lo mejor cosas que te propusiste hacer y que al final no has hecho en estos 15 días bien, tiene una oportunidad magnífica, otros 15 días para intentarlo, ¿no? ¿Algún hábito que querías meter en tu vida? Hacer ejercicio, leer, algo que tenga que ver a lo mejor con el ocio con tu organización personal, con tu cuidado personal tienes la posibilidad ahora de ponerlo en práctica tienes otros 15 días tiempo que quizás no sea suficiente para forjar un hábito pero al menos lo es para iniciar ese proceso por tanto, tómatelo como una oportunidad, ¿no? Esa es la tercera pregunta que quería hacerte ¿qué es lo que a lo mejor todavía no has hecho y que podrías integrar en tu vida aprovechando estos 15 días? Bien Resumiendo las tres preguntas Entonces, primero, ¿qué es aquello que tienes, que te has dado cuenta, ¿no? a través de este periodo que es positivo y que podrías mantener cuando la vida normal reinicie Segunda pregunta, ¿qué es aquello que te has dado cuenta de que no era necesario y de lo que te has deshecho a lo largo de este periodo y que sería bueno que de alguna manera mantuvieras apartado cuando la vida normal reinicie Y la tercera pregunta, ¿qué es aquello que todavía no has integrado en tu vida y que a lo mejor tienes la oportunidad de integrar con otros 15 días más a disposición? Bien Esas son las tres preguntas de motivación las tres preguntas para afrontar estos 15 días que vienen con fuerza, con ganas con energía porque que lo tomes esto como una oportunidad o como una desgracia va a depender básicamente de la manera en la que tú predispones tu mente va a depender de ti Bien, con esto es todo Si este vídeo te ha gustado te invito a que le des al like Si tienes alguna duda al respecto si tienes alguna observación, objeción incluso que quieras hacerme te espero en los comentarios abajo para poderte contestar y por supuesto si crees que este vídeo puede ayudar a alguien que lo compartas y si no estás suscrito o suscrita que lo hagas porque vas a recibir mi mensaje personalizado en el momento en el que publique el siguiente vídeo que va a ser dentro de muy poquito Con esto es todo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias!